Baúl de los recuerdos Camina tras la tarde, que la tarde se ha llevado nuestra libertad Camina tras el mundo, porque el mundo se ha llevado nuestra libertad Desviende nuestro amor y nuestra fe, arrándalos del fondo del dolor No dejes que la vida los entierre en tus puntas miserables Que nadie verá Camina tras la huella, que una vez te señalará la felicidad Camina y no temas a la suerte, que la suerte te acompañará Defiende nuestro amor y nuestra fe, aléjalos del odio y la maldad No dejes que otras manos arrebaten Recuerda